A Suardi, ahí nos vamos a saludar a quien está al frente de esta escuela y es una de las coordinadoras, al frente del equipo de trabajo, ya está con nosotros Gaby Gaido. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia de Brickman. Gracias por recibirnos y bueno, queremos realmente llegar a la localidad de Suardi porque sabemos que es una escuela interprovincial, el andar, que tantas veces lo hemos sentido nombrar y ahora la posibilidad de que se habilitó allí en la localidad de Suardi. Exactamente, en los primeros días de mayo la escuela de quinoterapia del andar abrió sus puertas en nuestro pueblo, en nuestra nueva ciudad y bueno, y es el resultado de un proyecto que depende de la coordinación de discapacidad de la municipalidad de Suardi y también gracias a la posibilidad que nos dio el andar de la localidad de Morteros de poder continuar y de extenderse en otras localidades. Nosotros teníamos población que no podía trasladarse por algunas cuestiones de salud, niños con problemas de compulsiones, no estaba contraindicada también los viajes y también algunas personas que con dificultades de recursos no podían acceder a Morteros, entonces pensamos desde el municipio traer esa posibilidad a nuestra localidad. Y si pusieron el proyecto como prioridad para poder lograrlo justamente para estas personas, ¿cuánto tiempo de trabajo y de gestión les llevó todo esto y la cantidad de profesionales que te acompañan en esto, Gabriela? Sí, la verdad que si bien hace ya un año que estamos trabajando, el esfuerzo de todos hizo que lo podamos concretar en un tiempo récord, porque bueno, desde encontrar un lugar óptimo para la equinoterapia, desde capacitar al equipo profesional, porque si bien nosotros tenemos profesionales de la salud trabajando como equipo terapéutico, pocos de ellos tenían formación en equinoterapia, entonces desde el municipio también se buscó la posibilidad de que se formen de manera virtual al principio y también algún tipo de formación presencial para que se empiece con una buena formación de base en equino. Y bueno, hoy por hoy contamos con cuatro profesionales muy bien formados y la idea es seguir ampliando esta formación para formar nuevos equipos terapéuticos. La idea es poder, bueno, ampliarlo. Estamos viendo las imágenes que nos has facilitado, Gabi. También, bueno, conseguir los caballos, los elementos que se necesitan para montarlos, digo, justamente la monta y demás. Eso lleva un tiempo y un costo. ¿Cómo lo lograron resolver? Sí, bueno, con el tema de los caballos también fue todo, no es tan fácil encontrar caballos óptimos para la equinoterapia. Entonces tuvimos que también buscar a las personas que están especializadas en el conocimiento de caballos y ahí encontramos a Lorena Filipa de la localidad de San Guillermo, quien hizo la evaluación de varios caballos que nos iban ofreciendo, que nos iban donando, o no estaban vecinos de Suardi. Y bueno, hoy por hoy esa evaluación arrojó el resultado de tener seis caballos propios del andar. Así que contamos con seis equinos, de los cuales cuatro son todos para la monta y dos para la establoterapia. Bien. La verdad, se han movido lo más rápido posible en tiempos de pandemia, tener esa posibilidad de habilitar esta escuela de equinoterapia allí en Suardi. Obviamente con el acompañamiento de la municipalidad, del andar de la ciudad de Morteros. ¿Cuántos años tiene ya el andar de Morteros? Diecisiete años tiene el andar. Yo siempre digo, es un proyecto que surge del corazón de una abuela, que se comprometió tanto con su nieto a poder dar mejor calidad de vida a través de la equinoterapia. Hizo que se cree este espacio en Morteros a su amor por Álvaro, así se llama su nieto. Y gracias a ese amor, hoy tenemos la posibilidad de que muchos álvaros en otras localidades también tengan su derecho de tener una vida en su localidad. Así que es un proyecto que surge del amor y gracias al amor de todos, porque la verdad acá hay un esfuerzo enorme del municipio y de toda la comunidad que se compromete. Esto excede, digamos, las políticas, los colores políticos. Acá hay un pueblo trabajando juntos por los derechos de los niños, jóvenes y adultos que tienen algún tipo de compromiso cognitivo, motriz, sensorial. Así que bueno, estamos muy felices. Porque las diferencias en este caso, en este caso las diferencias nos igualan, nos unen y creo que es un proyecto que debería servirnos para replicarlos en todos los aspectos de la vida. La idea es esa, nutrirnos con las diferencias. Totalmente. Por eso decíamos y hablábamos de una escuela interprovincial, por lo que se ha logrado en el transcurso del tiempo, que sigue corriendo. Vos nombrabas a cuatro profesionales, el equipo de trabajo, pero bueno, imaginamos que hay más gente. ¿Hay voluntarios también que se sumaron a esta escuela? Sí. Hay un grupo de voluntarios, un hermoso grupo de voluntarios, dentro de los cuales hay muchas personas que les gusta el trabajo con caballos, hay personas que son profesionales de la salud, hay vecinos que por curiosidad y por querer ayudar se suman a esta propuesta. Así que estos voluntarios asisten diariamente a la terapia de los jinetes y de los pacientes que van al andar. Y también tenemos una comisión que, bueno, que nos ayuda a... ...porque hay mucho costo que implica mantener este lugar. Claro. Una comisión de trabajo que siempre son necesarias en realidad, Gabriela, ¿no? Porque ustedes sacó... ¿La tenemos a Gaby? No, la perdimos. Veníamos muy bien, bueno, con algunos inconvenientes de señal. A ver si podemos retomar con ella para poder, bueno, finalizar, porque teníamos otras preguntas para poder, bueno, ilustrar. Y que ustedes conozcan el esfuerzo que puso esta gente para los pacientes que están necesitando de esta escuela de quinoterapia y de que tenga la posibilidad Suardi, ¿no? Ya que, como explicaba Gabriela, no se podían trasladar a la vecina ciudad de Morteros, por ejemplo, para poder hacer las prácticas correspondientes y los ejercicios necesarios para sus tratamientos. Sí, lograron en plena pandemia y en tiempo récord tener esta escuela de quinoterapia allí en esa localidad, ¿eh? Los papás de este paciente nos permitieron, ¿eh? Poder estar compartiendo con ustedes estas imágenes. Gabi, ¿nos escuchás? Sí, sí, perfecto ahora. Nombrabas que hay una comisión de trabajo porque justamente el predio necesita su mantenimiento y todo tiene un costo, ¿es así? Exactamente. Desde mantener el lugar con la limpieza hasta también darle de comer a los caballos. Tenemos vecinos que si bien nos están donando alimentación como rollo, como maíz molido, también tenemos que seguir invirtiendo en todo lo que es el equipamiento, como las monturas, como las riendas, que si bien contamos con lo básico, nuestra idea es seguir creciendo como escuela. Entonces ya tenemos pacientes en lista de espera, futuros pacientes en lista de espera y, bueno, tenemos que ir invirtiendo en recursos para poder dar respuesta a esa demanda. Claro. Y ahora la inauguración fue muy pronta, pero ¿cuántos pacientes tienen? ¿Con cuántos están trabajando? Sí, si bien nosotros no se hizo una inauguración, solo una conferencia de prensa a modo de informar que se comenzó con el trabajo, no se inauguró el espacio por una cuestión de la pandemia. Pero bueno, en algún momento pensamos que se podrá hacer. Hoy por hoy contamos con 12 pacientes y tenemos a 6 niños ahora en lista de espera. Dentro de los pacientes o pinetes contamos con personas adultas y también con niños y adolescentes con distintas patologías funcionales y neurológicas de base. Bien. Nombrabas antes esta comisión de trabajo. ¿La integran también los papás de estos pacientes? ¿La puede integrar cualquiera? Sí, hay algunos papás. La mayoría no son papás. Cualquier persona se convocó a que forme parte de la comisión y bueno, y se sumó mucha gente. También se convocó a una forma de colaborar. La comunidad tiene, es a través de pagar un bono contribución que nos sirve para mantener el lugar. Y hay un sistema de padrinos que ayudan a pagar parte de la terapia de algún paciente que no pueda pagar la totalidad de la terapia. Desde el municipio sostenemos y creemos que todas las personas algo pueden llegar a abonar en su terapia. No creemos que las cosas gratuitas funcionen y sirvan. Entonces se toma, se evalúa la situación de cada familia en particular y de acuerdo a sus ingresos paga un porcentaje o la totalidad de esa terapia. Que hoy por hoy es de 3.250 pesos mensuales. Bueno, Gaby, en esta conferencia ¿quiénes los acompañaron? ¿Recibieron autoridades de la provincia de Santa Fe? Sí, en esta conferencia estuvo el senador provincial Felipe Mikli, el diputado provincial Marcelo González y otras autoridades que venían acompañando también el recorrido del diputado y del senador. También contamos con la presencia de nuestro intendente y del presidente del consejo, el señor Gustavo Sela. Bueno, Gaby, para finalizar, ¿qué significa? Perdón, ¿no? ¿Cómo? Disculpa, me faltó alguien muy importante en la conferencia de prensa. Estuvo con nosotros Silvia Baudino, Silvia Lamberti de Baudino, que fue la fundadora del andar. Exacto, desde Morteros. Gaby, en lo personal, ¿qué significa este logro? Bueno, yo soy psicomotricista, trabajo, elegí trabajar con la discapacidad y para mí es un placer. Yo amo mi trabajo en el diario, vivo con la discapacidad y la disfruto, realmente la disfruto. Y este logro a mí me llena el alma porque trabajar para que las personas que no la pasan tan bien todos los días tengan una oportunidad de pasarla mejor, si se puede sembrar un granito de arena en eso y bueno, es como que yo ya tengo como mi objetivo resuelto. Así que bueno, y me encanta trabajar para eso, disfruto del trabajo social. Sí, y nos encanta escuchar gente como vos, Gaby, con esta predisposición, con estas ganas de querer ayudar a tanta gente y los felicitamos realmente por haberse puesto a trabajar en tiempos tan duros y que lo hayan logrado en tiempos récord y que la Escuela de Quinoterapia al Andar, Suardi, ya esté trabajando. Así que lo mejor para vos y para todo tu equipo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esto, bueno, es una invitación también para que, está bien, estamos en tiempos de pandemia y el distanciamiento social nos obliga a que podamos hacer pocas invitaciones. Pero cuando en algún momento alguien de la localidad de Brigma, de, bueno, de sus alrededores quieran pasar a conocer nuestra escuela, puedan hacerlo y también es importante que puedan a lo mejor poder replicarlo en sus espacios porque realmente lo que se vivencia con los niños y con las familias y con aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que tengan esta oportunidad en su lugar realmente te reconforte el alma. Así que están todos invitados. Gracias, Gaby. Qué lindo. La estaba escuchando atento. Mientras organizaba otras cuestiones yo la escuchaba y, bueno, ahora te saludo, Gaby, te agradezco por el tiempo. Hola. Es excelente lo que están haciendo. ¿Cómo estás? Y valorar, valorar el esfuerzo que hacen por el otro. Y, como decimos siempre, es gente que suma. Esto es lo que necesitamos, de gente que sume, de que peche para adelante, que hay palos en la rueda como nada más ni nada menos una pandemia. Y, bueno, seguimos avanzando con esta nueva normalidad o acostumbrándonos a vivir así, pero porque hay gente que lo necesita, es urgente. Y esto es algo que brindan el corazón. Así que, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Que suman siempre. Vamos a estar en contacto, Gaby. Un abrazo gigante. Gracias por todo. Enorme. Un abrazo enorme para todos ustedes. Dale, dale. Gracias. Chaucito. Hasta luego. Bueno, muy linda nota, muy linda nota. Bueno, gracias. Entonces, nos fuimos a Suardi. Volvimos a Brickman ahora. Bien. Yo ya tendría que estar afuera. ¿Y qué hace acá? El Nuno se me fue el Nuno. ¿Cómo hago salir?